Me siento rara y tal vez un poco asfixiada Perdón, ya sé que a ti te agobian mis palabras Pero me es imposible no decirte nada Cuando siento que me quiebro se supone que me amabas Perdí en el juego, no sabía ni a qué jugabas Tal vez esto pasó porque otra tú tocabas Pero la realidad es que no sé bien qué pasa Y solo espero tu mensaje mientras que las horas pasan A veces quisiera dormir para siempre Y no tener que lidiar con los dolores de frente Te dio mis sueños y eres tan diferente Que cuando me despierto me duele no tenerte A veces siento que no fui suficiente Y me recuerdo a mí misma que debo ser más fuerte Quisiera devolver el tiempo unos meses Y volver a besarte aquellas primeras veces Disculpa si ahora soy dramática Me siento lunática Al esperar algo que ya no va a pasar Ni siquiera voy a verte caminar por mi ciudad Porque esta distancia no se para y no nos va a dejar Quisiera decirte muchas cosas que siento Pero últimamente solo siento que molesto No sé ni en qué momento llegamos a esto Juro que sentí que nuestro amor fue verdadero A veces quisiera dormir para siempre Y no tener que lidiar con los dolores de frente Te dio mis sueños y eres tan diferente Que cuando me despierto me duele no tenerte A veces siento que no fui suficiente Y me recuerdo a mí misma que debo ser más fuerte Quisiera devolver el tiempo unos meses Y volver a besarte aquellas primeras veces Y si algún día te encuentras con mi fantasma En tus recuerdos bailando con esperanza Recuerdo mis latidos cuando me abrazabas Y las risas entre besos y cosquillas en la playa Sé que no soy perfecta, no pasa nada Me ahogo y lloro mucho cuando me siento atrapada Pero con cada parte de mi ser te amaba Nunca pensé que el amor podía dejarme de sangrar Tal vez en otra vida vayas a buscarme Y en tus ojos voy a volver a enamorarme No volveré a pensarte ya antes de acostarme Porque no me perderás, aprenderás a valorarme Sé que te duele que ya no sea la de antes A mí me duele no volver a ser yo misma Pero mis ojos volverán a ser brillantes Y aunque duela y arda voy a recuperar mi carisma ¡Gracias! Aplausos Ven para que veas el resultado Si el piano está arrechísimo